Muy buenos días para todos. Desde lo profundo de mi corazón, les doy y les mando muchas fuerzas a cada un familiar de cada víctima, no tan solo de cada víctima mortal, sino también de cada herido. El hecho de que no hayan fallecido no significa que no hay dolor dentro de sus corazones. Les mando un abrazo grande para que puedan seguir adelante. Hola, soy la esposa de Jaider Fonseca, la madre del niño de siete meses, que el pasado 9 de septiembre la Policía Nacional deja sin padre a un niño de siete meses. Quiero darle las gracias a la Dirección de Derechos Humanos por gestionar todos los trámites y por estar apoyándonos. Pero sí quiero exigir al Gobierno Nacional que haga justicia, que no sigan habiendo víctimas mortales ni heridos por parte de la Policía Nacional y que sobre la Policía Nacional caiga todo el peso sobre la ley, porque lo que ellos hicieron fue un asesinato. A mi esposo no fue una bala perdida, fueron cuatro tiros, a él lo acribillaron. Han dejado un hijo sin derecho a conocer a su padre, sin derecho a crecer con él. Hoy mi dolor no es solo como mujer, mi dolor también es como madre. También quiero que tengan en cuenta que mi hijo queda huérfano por este acto violento por parte de la Policía Nacional. Y lo mínimo que les exijo es que le garanticen a él sus derechos. Aquí hoy no debería solamente estar la alcaldesa, aquí debería estar el presidente, aquí debería estar la Policía Nacional, pidiéndonos disculpas y reconociendo este acto que hicieron. Porque como ella lo mencionó, hay muchas pruebas en donde se ve que ellos son quienes matan a nuestros jóvenes. ¿Por qué nos asesinan? Si somos el ejemplo a seguir de América Latina. ¿Por qué? Son tantas preguntas que hay para la Policía Nacional, no solo de mi parte, sino de cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién dio las órdenes para que ellos empezaran a disparar, para que ellos acribillaran a nuestros jóvenes? Muchísimas gracias.